El tema de la palabra carajo dentro de lo que viene a ser el diccionario de la Real Academia no es una palabra que vaya a ofender, es una palabra que no transcribe. Por lo tanto, es una palabra que pone énfasis, rectifica o en tal caso es un llamado de atención. El moderador de la sesión del Consejo Municipal que recae en el alcalde provincial de Huancayo, Henry López, actuó de esta forma en un intento de poner orden ante la participación abrupta del regidor Luis Lazo. Cuando éste exige con golpes en la mesa que respete la participación de la regidora Melisa Guayua. Participación cinco, dos minutos. ¿Usted puede participar en una hora, señor alcalde, hablando? Sí, en este caso también me contesta el recuerdo. Va a ir llano, señor alcalde, si quiere debatir. Usted se sienta ahí y se pone ahí a hacer un discurso de una hora, a hacer sus discursos. ¿Qué cosa tiene, señor? ¿Usted tampoco va a hacer una relación de cosas? ¿Usted tampoco, señor? ¿Qué cosa? ¿No estoy faltando el respeto? Que usted se sienta ahí y se pone ahí en la oreja. Estoy diciendo las cosas claras. Aquí tampoco es su chacra. ¿El gato no va a venir con esas cosas? ¿Carajo? ¿Carajo? Tiene que estar preparado para poderlo llevar. En el RIC señala que uno no puede ofender, uno no puede transgredir, digamos, o en este caso transgredir a la persona. Y cuando uno vierte las palabras, yo me pregunto qué hemos transgredido. O sea, ¿hay una palabra adjetivizando a alguien, difamando a alguien o insultando a alguien? No, uno también sabe manejar bien el léxico. Por lo tanto, el tema de lo que viene a ser un tema que se habría cometido, infringido la norma. De esta forma, el alcalde de Huancayo señaló que la palabra mencionada en sesión de consejo fue para poner orden y no como un adjetivo. Además, detalló que la regidora Guayua fue quien empezó la falta de respeto en esta sesión. En primer término, al momento de querer hablar sin solicitar la palabra y habiendo culminado sus participaciones, fue la señora regidora Melisa Guayua. ¿Usted considera que no ha cometido ningún problema? Claro, frente a ello, sencillamente, en este caso, el regidor Lazo también procede a chancar la mesa, elevar la voz, a lo cual mi persona tuvo que poner los paños fríos. El otro aspecto, maduramente, nosotros en plena sesión de consejo, hemos inmediatamente evaluado los comportamientos y hemos solicitado las disculpas del caso, tanto en este caso las personas que pudiéramos habernos alterado ese momento, pero la sesión de consejo de ahí para adelante se llevó con normalidad. Este hecho se llevó a cabo luego de que el alcalde participara dentro de la sesión por más de 40 minutos, señalando varios temas y de ellos se llevaría a votación aprobar o no la conformación de la comisión de investigación en el caso de la contrata con la empresa que estaría vinculada con Martín Melaunde. Ya, en verdad, no causa sorpresa alguna. Creo que más esta gestión está dando de hablar por estos, más que es abruptos, ya acciones intolerantes entre autoridades. En esa medida, invoco tanto al alcalde como a mi colega, regidor Lazo, de que guarden las composturas más pertinentes en el pleno del consejo. No puede ser que Huancayo y la población en general, porque hasta esta noticia se ha trascendido a nivel nacional, pueda seguir siendo Huancayo dando que hablar eso antes que en aspectos positivos. Bueno, es muy lamentable que podamos llegar a personificar las cosas dentro de una sesión nosotros como miembros del consejo, nos debemos a los ciudadanos. De todas formas, hay que considerar que la falta de respeto es integral en los miembros del consejo, no porque seamos mujeres o poseamos varones, nosotros vamos a incurrir en diferencias al poder constatar las faltas que se están haciendo.